Un error parece ser algo costoso para algunas personas y eso, fue lo que ocurrió con el conductor de Ventaneando, Pedrito Sola, tras el percance que vivió en un comercial de mayonesa. El problema se presentó cuando Pedrito Sola cometió una de las fallas más hilarantes de la televisión mexicana en la que le tocó hacer una mención en el programa Ventaneando sobre una marca de mayonesa. Lo que no esperaban los televidentes era que, en lugar de promocionar a la marca adecuada, Pedrito Sola nombró a la competencia, lo que derivó en un escándalo viral en las redes sociales, un hecho que hasta la fecha es recordado por los fans. Fuentes cercanas aseguran que el error le trajo grandes problemas a Pedrito Sola hasta la fecha y fue el conductor Daniel Bisoño quien dio a conocer que cada quincena TV Azteca le descuenta al presentador un presupuesto de más de 80.000 pesos por la equivocación de la mayonesa. El compañero de Pedrito Sola aseguró el artista continúa pagando por el escándalo en pagos chiquitos, es decir, 5.000 pesos por quincena, cubriendo varios años por su error. Daniel Bisoño expresó frente a Mara, Patricia Castañeda que su compañero Pedrito Sola se enfada cada vez que le preguntan sobre la equivocación de la mayonesa e incluso llegó a los insultos por refrescar el bochornoso momento. Daniel Bisoño puntualizó que Pedrito Sola ha ofendido a muchas personas en la calle, ya que lo único que le preguntan es acerca de la mayonesa. ¿Qué te pareció la información difundida sobre Pedrito Sola? Fotografía, YouTube con información de diario La Verdad, El Debate y Mara Patricia Castañeda anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!